este blazer empresario estoy aquí en lo que el making of the fake love estoy aquí con mi hermano mickey fue que tú sabes mi gente aquí en philly metiéndole duro somos los duros con los duros tenemos llama vici a yo que ya tú sabes representando a puerto jico apoyando la nueva cepa en la casa fake love tú a chequear lo que es esto para mí que está pasando seguimos aquí en el making of del video en verdad es fake love para con quien estoy aquí con drama drama what's up my boy you're welcome to los duros tv what's up appreciate that what's up gang man drama b2r you already know shout out to my dog shout out to los doodles shout out to my dog make it fast we at work you know what's going on yo apoyando apoyando local talento yo mama how you make the hood like that man you kill it i ain't gonna lie this shit just come natural bro every time it's easier you hear a hot beat that should be easy anytime and you kill them flow you hear me real rap yes i got one question for you yes sir you got a lot of fake love in your life no i got a lot of fake love a whole lot of fake love no none of that none of that shit outweigh the real love though you hear me shout out to the real love no cut fuck the fake love that's what it is fuck the fake love and you watch the video thank you my man the drama in the house my nigga hey mi gente que está pasando blazer empresario los duros tv oyeme estoy desde philadelphia estoy aquí ando le un mucho abrazo en verdad mi hermano mickey fa oye me mickey fa nos ha traído aquí a la grabación de su nuevo video estoy aquí con yo que ellos que el dinero ya tú sabes papi los duros con los duros plays no te voy a decir más nada papi los duros están con los duros mickey fa cuéntame hablamos de ti bro mira estoy aquí contando dinero haciendo torta en el maquinón hacemos dinero todo el mundo entiende y tenemos yo que en la casa ya tú sabes descendiente récord y licu que por favor quien me puede decir algo de este nuevo tema que vi que estuvieron grabando unas tomas ready lo que es fake love para que la gente no sepa lo que es un amor feca hablamos de este tema si es que cuando uno está aquí en philly inventó el mundo también verdad claro mucha gente dice oh somos soy tu pana lo que sea y eso es lo mismo que te traicionan entiendo que te digo siempre te enseña de frente una cara y conoce van van a hablar mal de ti y ya estoy cansado de eso y tengo que hablar de ese tema entiende entonces ahí fue que le metiste el fail a si le metí bien duro le di llamé al drama yo drama ven para acá que vamos a meterle duro y llamé a cago a mis panas yo que bajo para philly pum y vino y le metió bien duro entiende y le llegó papi y le metiste tu canta y te desahogaste verdad me desahogué y también traje al ojo uno de los mejores productores de philly entiende para grabar el vídeo oye no saben nadie es que él dime lo que es lo que ha hecho un placer cuento este día y se va a quedar mi corazón ahí para siempre más mira esto lo que hay la situación en filadelfia está caliente la calle al de la vida y te lo digo que la calle al del fili tú me entiendes siempre hay traicioneros si te preguntan por el light es que te están seteando después cuando prenden el philly te pegan el tiro papi y ahí caíste en el piso oíste estos son códigos estos son códigos con jos que el verdad eso es verdad y la calle está caliente la calle está caliente oye mejor hablamos el tema de fake love en que te basaste le tiraste a los amores feca o le te enfocaste me enfoque en eso en verdad hay mucho hay mucho para que he visto que ha cambiado tú me entiendes y hay que dejarles saber que la calle está caliente y este va a ser el tema del verano fake love te lo trae mickey fat te lo trae jos que te lo trae el drama y los pan aquí que están activos y este es el museo de ilusiones y de tipo y estudio esta gente en verdad que tienen la verdadera vuelta aquí charaba mi gente y los duros están con los duros siempre apoyando los talentos siempre apoyando los cantantes de barrio caserío que están puestos puestas vueltas no te voy a decir más nada llévatelo el ojo en la casa los duros tv los duros los derrotes